Haciendo y bueno, para ver si me lo pueden prestar Eh, Pupi, ¿cómo? Me voy a apuntar Ay, Luis, no va a decir ¿Cómo le va? Ay, ¿qué tal? Un gusto Igualmente Tremendo, no puedo creer que esté usted acá Qué churrazo que es Bueno, bueno, pero es un amigo mío Es burro Dígamelo de vuelta Churrazo Churrazo inteligente Ay, no, no, qué placer escucharlo A mí nunca me dijo inteligente Irma, Irma se muere cuando le cuente No, Irma es una visita Esperá que le tengo que contar No, no, pero, Pupi, estamos haciendo Pupi, estoy... Te pido mis disculpas Vecina, ve acá en el segundo A Y entra, tiene la llave Y soy yo la Pupi La Pupi, no sabés quién está acá en el galfón Luis, no pareció Te lo juro Sí, sí Esperá, espera Bueno, bueno, Irma, le digo Sí, también le pido, le pido Pero no te prometo nada Pupi, Pupi Bueno, dale, chao, chao Pupi Ay, qué maravilla, vos no sos importante ahora ¿Cómo que no sos importante? Vení, me siento un cachito acá Sí, ¿quiere que me sienta acá? Sí, por favor, me encantaría Pero cómo no Pero... Ay, qué tal, mirá lo que son las casualidades de la vida Perdóname, Luis Tiene las piernas, Pupi Tiene las piernas Tiene una taza de azúcar Y vos tenés una historia con la taza de azúcar Tengo azúcar Contala No, tengo historia Contala 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 No tiene demasiada confianza Yo no conocía a Braulio, mi esposo Por una tacita de azúcar Sí, ¿cómo por una tacita de azúcar? Mira Nosotros vivimos en el mismo edificio casi ocho años sin conocernos Mentira Te juro Sí Es un edificio grande Ah Una amiga común Muriel Balbi Ah, sí Un día viene Infobay y me dice Te tengo que decir algo No lo tomes a mal Te agarra, le agarra del brazo Pero, ¿ah, está mal? No, no, está bien, está bien, está bien No, me estoy contando a los chicos Agarrame lo que quieras Agarrame lo que quieras No, Pupi Me dice, te tengo que decir algo No lo tomes a mal Estoy denunciado en la causa de los cuadernos mínimos Por el que me estaba usando Me dice, tengo un amigo que te quiere conocer Opa No, le digo, terminé mi relación hace poco Que yo qué Me dice, es vecino tuyo Se llama Braulio Vos no querías conocer a nadie No, no quería No Me dice, mira, si un día te cruza Hay un barcito abajo en el bar Si algún día alguien te cruza Y te pide una tacita de azúcar Es mi amigo Esa fue La clave La clave, digamos La tacita Tal cual Día siguiente voy al bar Mala onda, sin mirar a nadie Viste, como cuando vos la mirás Hacés primera mañana Exacto, no querés ver a nadie Y se levanta un señor y me dice No tendrás una tacita de azúcar Uy Y yo lo vi a Braulio y dije Que pa Es un guapo, digamos todo Es como churro como vos Es más churro Más churro Es un guapo Y bueno, ahí empezó nuestro vino Ah, mirá vos Es increíble Mirá lo que puede pasar con una taza de azúcar ¿No es cierto? Sí, usted anda con... Sí, usted anda con...